¡Grande, Itú! ¡Buenos días! Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí en el fútbol No es así. Es una gozada. Es el primer árbitro que tenemos, que esperemos que no sea el último. El primer árbitro o exárbitro. Y ya que estás aquí, y como yo sé, porque Itú tiene... O sea, no es que solo hable de árbitros. ¿Ah, sí? No, no. Itú, luego contaré cómo nos conocimos. Habla también de Fórmula 1. ¡Ojito! Sí, claro. ¡Ojito! Nosotros nos conocimos cuando tendríamos 14 años, 13 años, en un campamento que nos llamaron nuestras respectivas familias, que no sabíamos ni qué era ese campamento. ¿Y te expulsó? No. Nos llevaron a Soria, a Soria, a un monte allí, que pasamos un frío de cojones. Y ahí nos conocimos jugando al fútbol, porque él jugaba al fútbol muy bien. Y ahí nos hicimos amigos de críos. Y luego ya yo seguí su carrera cuando yo empecé, claro, yo ya era... Luego ya pasé a ser infantil, juvenil, y él ya iba también. Y siempre nos recordamos de aquel famoso campamento que las pasamos canutas. Y allí le vi yo jugar al fútbol. Y decía, pero ¿para qué vas al árbitro? Pero si juega de cojones, se juega muy bien. Puede ser Rafa o es una invención mía, que tú estabas en el Begoña o habías fichado del Begoña al Atleti. Estaba, no, no. Ese año, que yo era cargillados infantiles de primer año, con 14 años, yo había fichado el año anterior en los alevines del Atleti y pasaba al Begoña. Ah, vale, vale, vale. Por eso me acuerdo, me acuerdo. O sea, que eras del segundo mejor equipo de Mayona. Del segundo mejor equipo de Mayona, que es Artucho. Bastante mejor. Oye, y tú, pues es una gozada tenerte. Yo le tengo, porque como hablamos en la serie, y tú eres un poco una de las estrellas de la cadena SER, tengo que decir que dentro del respeto que nos tenemos mutuamente, discuto mucho con él por ciertas normas. Pero mucho. Bueno, pues preguntaré por el penalti de ayer del Valladolid. A ver qué nos cuenta. Bueno, el penalti del Valladolid, ¿qué me va a decir? Que hermano... Claro, a ver, a ver, a ver. Es que me ha dicho que no. Él me ha dicho que no, ¿eh? No, que no. Si yo a Rafa ya le tengo acogido. Ya sé cuando para él es penalti, cuando no es penalti. Yo digo que es penalti con las normas actuales. Otra cosa es lo que a mí me gustaría. Pero yo no puedo estar en una radio diciendo lo que a mí me gustaría, sino lo que hoy en día se pita como penalti. Vale. ¿Y qué te gustaría realmente, Edu? Pues que fuesen más laxos, que la mano realmente le dejasen al árbitro, interpretar si esa mano es normal en el salto o no es normal en el salto. Eso es lo que me gustaría. Pero ahora mismo los árbitros no les dejan esa libertad. Les dan tanta información que fiscalizan mucho, por ejemplo, el tema de las manos. Yo voy a hacer una pregunta un poco general. ¿Crees que los árbitros han dejado de tener responsabilidad y decisión por el VAR? Mi impresión como aficionado es que el árbitro arbitra intenta no tomar decisiones. A ver si me llaman, a ver si es. O sea, quiero decir... Pero a ver, al final, sí, 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 te lo explico. Mira, si el árbitro al final es humano. Esto es lo mismo, yo pongo el mismo ejemplo que cuando tú escalas. Cuando haces escalada, haces escalada con cuerda y escalada libre. Cuando haces escalada con cuerda, sabes que si fallas en una presa, pues te caes, pero tienes una cuerda que te agarra. Cuando haces escalada libre, no te agarra nadie. Si te caes, te matas. Pues un poco esto es lo que es el VAR. El árbitro sabe que ahora ya hay una herramienta que le va a llamar. Entonces, el compromiso con el error que teníamos nosotros, lo han perdido. ¿Qué es el compromiso con el error? Saber que si tú no lo pitas, no te lo va a pitar nadie. Y ahora ese compromiso con el error, ya no lo tienen. Ahora arbitran mucho más relajados. ¿Y qué pasa? Que al arbitrar tan relajados, igual el del VAR dice, bueno, hay un pequeño contacto, pero no le llamo porque él ya lo ha visto. Entonces, ¿el árbitro principal ahora quién es? ¿El del campo o el del VAR? El árbitro principal sigue siendo el del campo, pero el del árbitro del VAR tiene mucho compromiso y tiene muchas veces que arbitran ellos. Pero, por ejemplo, cuando un árbitro llega a primera división, se lo ha ganado. Quiero decir, el árbitro de primera división se ha ganado llegar a primera división porque ha pasado un montón de escalones en el que se supone que ha sido un buen árbitro y se ha ganado llegar a primera división. Y te puedes encontrar que resulta que en el VAR hay alguien que igual no es de primera división. Puede ser, ¿no? Todos, todos son de primera división. Siempre son de primera división. Son árbitros retirados de primera división y se meten en el VAR. El mayor problema en el VAR... Ahí está, ahí está. El mayor problema en el VAR es que lo están usando un poco como plan de pensiones. Vale, vale. Te retiro de primera división y te meto ahí un poco en el VAR. Por eso yo siempre he pedido un grupo específico. Y fíjate que para mí, y lo hablo mucho con el CTA, con el comité, solo pueden estar dos años en el VAR. Y dices tú, ¿pero por qué solo pueden estar dos años? Cuando ya van aprendiendo cómo usar la herramienta, cuándo llamar, les echáis. Para mí tenía que ser un cuerpo específico de los mejores y si tienen que estar diez años, diez años. Ya, ya, claro, correcto. Y el problema también de que si te llama el VAR es porque ha visto algo que tú no has pitado y ya tienes que tener una especie de enfrentamiento con esa persona que está en el VAR, ¿no? A mí, quiero decir que... No, mira, hay otra cosa en el VAR. Se me está poniendo muy difícil, ¿no? No, pero mira, no, pero que hay otra cosa en el VAR que pasa desapercibida y que yo también lo he denunciado. Si os fijáis ahora que ponen los audios, cuando le llama al del VAR y va a la pantalla, el del VAR le está diciendo, mira, le pega en la mano, mira, le pega aquí. No, 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 tú no condiciones al que está en el campo, que bastante nervioso está en el campo, como para que cuando vaya a la pantalla del VAR y le diga al del VAR, no, mira cómo le pega en la mano. Pues si tú tienes dudas vas a decir, pues sí, pues le pega en la mano. Tú no tienes que explicarle nada. Tú le tienes que decir, oye, ven a ver esta jugada y cuando tú la veas en la pantalla, tú decide. Porque al final yo creo que se están condicionando las decisiones del árbitro de campo. Mira, Edu, yo creo que el VAR es una buena herramienta y creo que, de verdad lo digo además, ¿eh? Pero siempre estamos en lo mismo y yo creo que alguna vez te lo he preguntado. El VAR se supone que se instala para cosas flagrantes. Entonces, la palabra flagrante la entendemos todos como algo muy claro, clarísimo, clarísimo. Una agresión que el árbitro no ve, perfecto, el VAR. Un fuera de juego que se mide. Un fuera de juego que se mide con las rayas, perfecto. O, no sé, uno que se tira al área y que el árbitro apita a penalti. Te voy a poner mucho más fácil, Rafa. ¿Lo vas a simplificar todavía más? No, te voy a poner mucho más fácil. Es la jugada que dentro de 20 años vas a hablar. ¿Y dentro de 20 años de qué base vas a hablar? Del codazo de Tasotia Luis Enrique, de la mano de Maradona, de la mano de Enric. Para eso vino el VAR. Esa era la filosofía del VAR. ¿Qué ha pasado? Que los comités de árbitros, te explico, porque los comités de árbitros se han vendido, entre comillas, se han vendido a la presión mediática. La presión mediática ha dicho, jo, es que eso es penalti. Ya sé que es penalti, pero para ese penalti no vino el VAR. Es que eso, no, no, para ese penalti necesito árbitros buenos. Para lo que vino el VAR es, para lo claro, obvio y manifiesto, lo que en una mesa de 20 personas te levantas y las 20 dicen, es penalti. Y para eso vino el VAR, es decir, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, la mano de Maradona, que nadie te va a discutir qué es mano, el codazo de Tasotia, que nadie te va a discutir qué es una roja por ese codazo, pero los demás, entre con penaltitos, esos son penaltis que dentro de dos semanas nadie habla. Nada, nadie habla. Y eso, los comités tienen que decir, eso forma parte del mundo del fútbol y del mundo del error del fútbol. Para eso no vino el VAR. El VAR vino para lo que es realmente importante. Es que si tú metes la famosa lupa, claro, es que con la lupa, con la lupa... Eso no es fútbol, joder. Dices, ostras, ¿en qué quedamos? O sea, si tú sacas la lupa, la famosa lupa, que un día discutí yo aquí con mi primo, con Iñaki, a cuenta de la entraña que de Nacho, a Nesiri, que le anula el gol al Madrid porque sacan la lupa y le da por detrás, que le pisa o le medio pisa... Digo, hasta ahí tenemos que llegar. Entonces, yo creo que se ha perdido la naturalidad de mucha parte del fútbol. Y a mí eso es lo que me da pena. Y cuando hablamos de las famosas manos, es verdad que la discusión es una tontería entre I.T.U. y yo, porque I.T.U. defiende un reglamento y yo me revelo contra ese reglamento. Y le digo a veces, joder, cago en el día y no me... Y a quién se le ocurre decir que como tengo el brazo arriba, no es natural. Pero, Rafa, ¿sabes cuál es el problema también de ese tipo de manos? Yo haría. Yo soy presidente de los árbitros y yo cojo a todos los clubes, capitanes, jugadores y entrenadores y diría, vamos a hablar del tema de las manos. Porque el reglamento, que ese es el gran problema, no es de los árbitros. El reglamento es del fútbol. El árbitro lo que hace es aplicar un reglamento. Pero el reglamento es del fútbol, no es nuestro. Pues yo les diría a los jugadores, ya tengo entrenadores, les diría, a ver, el tema de las manos, ¿por dónde queréis que vayamos? Decirme, darme luz. ¿Vosotros queréis ir por aquí? ¿Vale? Vosotros lo habéis decidido, es vuestro el reglamento también. Vamos a decirlo por allí. Según los árbitros, mirad, queremos esto. Pero también hay que escuchar al jugador, hay que escuchar al entrenador, hay que escuchar a la gente que realmente está ahí abajo. Es así. Y ahora en este momento del arbitraje mundial, pero bueno, aquí sobre todo, ¿tú ves que el arbitraje en este momento aquí está pasando un momento bueno, tanto a la hora de arbitrar, pero también como estamento? Porque yo, por ejemplo, no sé, los ataques que sufre el estamento arbitral, por ejemplo, lo más concreto, la televisión del Real Madrid, vídeos continuamente y tal, y yo no veo una postura común de los árbitros contra ese ataque que un día le toca a uno y otro día le toca a otro, ¿no? A ver, pero el estamento arbitral siempre ha estado un poco atacado mediáticamente. ¿Por qué? Porque es el estamento un poco más débil. Pero al final son cosas que tienes que acostumbrarte a ellas. Yo creo que es normal. Lo que pasa es que este año sí que ha sido mucho más grande debido al tema de Enrique Negreira, que ha sido el peor caso que ha habido en el mundo del fútbol, y yo creo que eso les está afectando, ¿no? Está afectando a lo que es la convivencia futbolista-árbitro. Pero luego otra cosa que voy a decir, ¿eh? Los futbolistas son los que más entienden al final al colectivo arbitral, ¿eh? Tú hablas con los futbolistas y ellos te llegan a entender el error. Ellos lo que no entienden, pues son cierto tipo de jugadas, pero ellos te compran el error. No hay tanto malestar entre futbolistas y árbitros. Yo creo que es mucho más mediático. Que por cierto, que por cierto, los futbolistas podían ayudar más de vez en cuando, ¿eh? Yo estoy harto, de verdad, ¿eh? Y todos sabemos quiénes son los que más se tiran, los que más se agarran la cara cuando no pasa nada. Estos protocolos de los golpes en la cabeza, que a mí me parece bien, porque en nuestra época te daban un golpe en la cabeza, pues te caías al suelo y nadie te daba bola, ¿no? Y me parece bien que haya que tener cuidado y tal, pero de estos se están aprovechando muchos jugadores, muchos jugadores. Y a mí me parece que los jugadores hoy en día, que seguramente si ahora nombramos a 10, acertamos en 8, siempre son los mismos los que se tiran, los que se levantan. Cuando ven que el árbitro les dice siga, siga, de repente se levantan y corren. Yo de verdad te digo, hasta si fuera el del VAR le diría, oye, sácale a María ese, ¿por qué se te ha intentado engañar? Ya sé que no, a ver, estoy metiendo al VAR por decir algo grueso, ¿no? Pero los jugadores de fútbol van pasando las temporadas y me parece, Edu, que cada vez ayuda al menos al árbitro. Sí, y fíjate, y ahora es curioso, con el VAR, antes las simulaciones eran sin contacto, te tirabas para engañar al árbitro. Ahora han conseguido que el delantero vaya a buscar ese contacto para buscar esa simulación. Es lo que ha traído el VAR, es decir, cuando dicen, no, se va a acabar con las simulaciones, no, no. Ahora hay muchas más simulaciones porque ahora hay pequeños contactos que parecen penaltis claros. Es una locura. A mí me parece una locura. Hablando de alguna cosa concreta, yo dentro de este año, a mí los errores y la de apreciación de los árbitros es que me parecen normal, pero los errores técnicos, por ejemplo, en la jugada del último minuto en la Champions del Real Madrid-Bayern, esos errores, ¿cómo se pueden producir todavía hoy en día? Bueno, pues, pero estás hablando de, es cierto que es un error que es muy grueso y que no se puede permitir a ese nivel. A ese nivel. Pero estamos hablando de un error en mil partidos. Ese es el gran problema de los árbitros, que incidimos en el error, incidimos en el error, pero nunca se incide en el acierto. Entonces parece ser que los árbitros son muy malos y que fallan mucho. Edu, que a mí me siguen recordando lo de la cola de vaca, que no pasa nada. Sí, claro. A ver, Rafa, a ver, estate ahí abajo y estate enfrente de Romario. Claro, yo te digo una cosa, yo les digo a mis amigos, ¿cuál es la diferencia de estar adentro a estar fuera? Ni en el campo ves a la velocidad que va el balón. A la velocidad que va la sac... Es increíble. Y claro, cuando lo ves en la tele y te parece muy fácil, pero allá abajo es que es increíble la velocidad que va. Pero al final es deporte, que simplemente es deporte. por cierto, el otro día estaba... Escuché la entrevista que le hicieron a Andoni no es por comparar el arbitraje ni en la Premier o en España. Yo creo que todos los arbitrajes son complicados, todos son complicados e insisto, y si los jugadores ayudamos poco, peor. Pero sí me sorprendió que él decía que entraba muy poco el VAR en Inglaterra. Él decía que... Y a mí me da la sensación de que aquí Edu a veces se les llama demasiado a los árbitros. ¿Puede ser? Aquí somos mucho más puristas, mucho más reglamentistas y allí es diferente, entra menos el VAR, pero es porque es diferente cultura también. Aquí estamos regidos por la ley romana y allí están regidos por otra ley. Entonces, el concepto de lo que es el reglamento ellos lo tienen mucho más abierto. Dejan más al sentido común, dejan más a la interpretación del árbitro y yo prefiero eso que a unas normas ya dictadas que al árbitro parezca un robot cuando sale al campo esto parece un robot. Hay muchos árbitros que pican cosas que si les dejarían no las pitarían. Y para ti es complicado ahora desde los medios a veces a ver, criticar o algo cuando ves que el árbitro... No, no, porque mira, yo me llevo muy bien con ellos y yo nunca entro en temas personal sino que critico decisiones. Criticar y al final decir que no es correcta, por ejemplo. Eso es, es decir, yo no me meto con un árbitro, no me meto con... Es decir, para mí son los mejores pero ¿qué pasa? Que a mí ahora estoy en un medio donde yo tengo que decir a la gente que nos escucha cómo realmente o qué es lo que ha pasado o dónde está el fallo. Pero sin más, pero sin darle tanta importancia como le damos. Eso es un juego de aciertos y errores. Y tú solo se metes con los periodistas, con los que tienen a eso le da caña a Antón Meana, a Romerito, a todos los de la sed. Que es lógico que decir porque yo me acuerdo, yo he seguido como árbitro mucho tiempo incluso pues ha habido algún partido que ha habido en el Samamés contra el Celtic con alguna decisión un poco... ¿Controvertida? Controvertida. ¿Qué dices? Expulsó al entrenador. ¿Expulsó al entrenador de Edu? Sí, sí, sí. Contra el Celtic. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y creo que al final no le gustaban mucho cuando le arbitraba las críticas de otros árbitros. No, pero eso es lo normal. No miento, ¿no? O sea, era un poco... No, 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 no. Es diferente. Es diferente. Te voy a explicar por qué. Cuando te critica alguien que sabe y que hablas de reglamento, perfecto. Cuando te critica gente que está desfasada, entonces es cuando te enfadas. Vale, vale, bien. Qué poco... Vale, ves, yo algo me recordaba que no era... No... Pero si has pulsado a un entrenador en un partido amistoso y tú, cuéntanos... En San Mamés, en San Mamés. No, pero cuéntanos lo que pasó hace muchos años cuando tú eras un crío y no sé si era tú o Saba o alguien que estaba en el banchillo en Yorio. ¿Quién era? No, 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 no. Mi Aita, mi Aita, mi difunto Aita, me arbitró un partido. Yo jugaba... Yo jugaba en el Audiotarra, en Yorio. Sí, señor. En el Audiotarra, sí. Allí en el campo de hierba de arriba. Sí. No es como se llamaba. Joder, ahí jugaba más veces que la leche. Sí. Pues me anula tres o cuatro goles por fuera de juego y ya el quinto ya mete un gol, se da la vuelta y le hago un corte de mangas. A mí Aita, me cago en... Que no lo ve, claro, no lo ve, pero claro, luego fue por el pueblo, se lo comentaron y cuando llegué a casa ya estaba allí toda montada. Vale, vale. Es que yo pensaba, yo pensaba, alguien me había dicho, por eso quería hablar contigo, que tú habías llegado a expulsar a algún familiar tuyo en el banquillo y tú, pero tú de árbitro, pero eso no fue así. No, fue al revés, fue al revés, fue mi padre a mí. Yo le hice un corte de mangas a mi padre. O sea, que tu Aita era también árbitro. Era. Mi Aita tiene una historia buena porque mi Aita fue el primer árbitro cuando era el colegio vasco internacional. Y luego, mi Aita de la guerra, con tres años, se quedó manco. Con una esquirla de una granada, ahí en Indauchu, se quedó manco. Y quiso ser árbitro y no lo dejaron por ser manco. Y no pudo ser árbitro hasta los 40 años. Joder. Y luego ya seguí yo. Qué buena. Joder, qué historia. Sí, pues eso es. Sí, 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 pues hay en Indauchu. Y es curioso porque ves a la gente mayor y todos estaban allí cuando pasó el suceso. Bueno, ahora dinos, si jugabas bien al fútbol, ¿por qué eres tan mamonazo de hacerte árbitro? ¿Qué te pasa? Bueno, pues igual un poco por la familia, ya te digo, era mi padre, era mi abuelo, era mi hermano mayor que también fueron árbitros y dije, va, pues voy a probar un poco el arbitraje para estar dentro del mundo del fútbol, Y me enganchó, me enganchó. Me enganchó porque hacías deporte, porque era una manera de hacer deporte y era una manera de, no sé, de tomar responsabilidades. Me gustaba. Y a mí siempre me ha gustado pues eso, decidir si o no y me gustó, me gustó mucho. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste ser árbitro? Con 14 años, con 14 años decidí jugar y arbitrar hasta los 19 y luego ya los 19 solo arbitrar. Ostras, ¿y profesionalmente quién ha sido el jugador al que cuando te tocaba arbitrarle ya antes del partido decías, joder, vaya día me va a dar. Un amigo, una vez. Hay muchos, hay muchos, Raúl García, por ejemplo, Raúl García, Raúl García ha sido, ha sido, pero el que más ha hablado, el que más ha hablado, el que más ha hablado ha sido Xavi. Eres entrenador del Barça, pero es que no os podéis ni imaginar, pero no os podéis ni imaginar todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, madre mía. Bueno, ahora no para tampoco, pero de jugador, buf. Y luego, por ejemplo, mira, por ejemplo, y a otros árbitros, cuando hablábamos en las concentraciones, les decía, oye, ¿y en el Atleti quién es el peor? El mayor, como te digo, el mayor rompipal, el que te pone la cabeza a tope. ¿Sabéis quién decía? Iraola. Pues un estilo Xavi. Sí, son tíos inteligentes, parece que son callados, pero están todo el día, ¿no? Pero a mí me sorprendió, a mí me sorprendió que dicesen ir a hola. A mí también, joder, a mí no tanto, lo que pasa que yo creo que lo hacen ahí a la chiquita, ¿no? A la chiquita callando porque a otros como Rafa, muy educadamente, gente como, más vehemente se nota mucho, se nota mucho, cuando ni ir a hablar, pues mira, le ha funcionado la cabeza hasta para eso, hasta para volverlo con los árbitros. Y ahora que tenemos, bueno, Rafa, que comparte tele con, con, con Mateu, ¿no? Sí, que un árbitro que paroos de Bilbao, pues, ¿qué voy a decir? O sea, para la gente que somos aficionados del Atleti. Es una casualidad de la vida. Y ahora le oyes y dices, joder, me cago en 10, pues cuando arbitrabas no decías eso. Ahora es el santo... cuando arbitrabas no hacía, no hacía eso, decir, puede decir, porque lo veía diferente. Pero le a leche, dices, joder, y como aficionado y como espectador de Movistar, dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero fíjate, ha sido retirarse de Copa. Ah, mira. Ya, 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 pues oye, pues una... Igual es casualidad o no. Pero es verdad que, a ver, nos reímos, nos reímos porque nos parece Salmateu, lo llamamos Salmateu, que algún día le llamaremos. Mira, porque es un tío salado, os voy a contar una cosa que os va a gustar. Hay otro árbitro, entre comillas, que está siempre en el disparadero de la afición del Atleti, porque cuando pitaba al Atleti pues le salían mal las cosas, entre comillas, o no tenía suerte. ¿Quién? ¿Quién? Es Navarro. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alberto Undiano Mayenco. Pues Alberto Undiano Mayenco, ¿sabéis de quién era íntimo, íntimo? Era de Javi Martínez, íntimo. Y en las reuniones que teníamos, porque la hermana eran de la cuadrilla, así, y en las reuniones que teníamos, él me decía siempre, me decía, joder, es que mira que tengo mala suerte con vosotros, digo, es que tengo mala suerte, dice, a ver si me sale un partido redondo y ya se acaba, pero él mismo lo decía, él mismo, él decía, joder, qué mala suerte tengo con este equipo, joder, y yo cuando había las críticas y la gente decía, no, un día no nos tiene manía, no, no, que un día no, sabía, pues que, pues no sé, pues cosas de la vida. Lo de las manías y eso, pues así, ¿cómo? ¿Cómo se agarra a la gente a las chorradas? A mí, sí, se me hace muy difícil, se me hace muy difícil que un árbitro tenga manía a alguien. De verdad, que no, 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 mira, todos los años, todos los años bajan dos, todos los años bajan dos y ahora estamos hablando de que tienen un, en el tema económico están muy, muy bien y tú no quieres hacerlo mal, tú quieres hacerlo bien, es más, es más, cuando tienes 800 televisiones por detrás que te están fiscalizando, ¿cómo vas a querer hacerlo mal? A mí, esas historias, no, no, hacerlo mal, no, pero yo entiendo que también que los hábitos son personas aficionadas al fútbol y son humanos, está claro. Y tendrán jugadores que... Pero mira, mira, ponlo en el tema de club, yo tengo la sensación, ahora ya no tanto, pero antes, en la época de Rafa y así, que el Atlético cuando iba a Sevilla a jugar, siempre lo hacíamos mal. Igual es por el calor, igual es por el campo, igual es porque un campo... Por lo que sea. pero hay campos que dices, joder, no se me... A mí, por ejemplo, el campo de Santiago de Compostela, cuando estaba en primera división, no podía con ese campo, no podía, no me estaba a gusto. Y no me digas, ya te digo, no me digas por qué, no estás a gusto. Igual Rafa también tenía un campo que decía, joder, este campo no me gusta. A mí me pasaba, ¿sabes con cuál? Con la Romareda. Con Zaragoza, ¿eh? Ya. De verdad, ese campo lo tenía atragantado. Pero también igual seguro que tú tenías un árbitro que cuando te ibas a arbitrar decías, con este tengo que tener más cuidado, con este tengo que tener más historia, porque sabías que igual había otros que te toleraban. Yo tenía dos. Y tú, ¿cuándo en el Real Madrid? Tenías una serie de projetas y cuando llegaste al Atleti al quinto partido tenías cinco amarillas. No, no, no. Eso nada. Que a mí me expulsaron, me acuerdo, en mi primero o segundo partido con el Madrid contra el Oviedo en casa, que encima perdimos, que yo llegué a Madrid y digo, bueno, Madrid no perderá nunca, ¿no? En el Real Madrid. Nos ganó el Oviedo un gol de Jankovic 0-1. Y me expulsaron muy malamente. Muy malamente. No me acuerdo ahora el nombre. Pero yo sí tenía, no, yo tenía una, yo tuve una muy buena en San Mames con García Aranda. O García Aranda. O Chema, Chema García Aranda. Ostras, García Aranda. Y me tocó un partido de estos también, pues de que me puse en plan come orejas y en plan pesado y tal. Habito del colegio madrileño, ¿no? Colegio madrileño. Y él, yo con el Atleti. Claro, claro. Obviamente. Y ya un partido en San Mames, ya me tenía frito, yo creo que yo le tenía frito y sin mirarme, sin mirarme, él de espaldas y yo empecé, vaya tardecita que me tiene, la madre que me parió y tal. Y se da la vuelta y me saca tarjeta. Y va a mí, ¿por qué me sacas tarjeta? Deja de tocarme los cojones. Si no te he dicho así nada. Evidentemente, se lo estaba diciendo a él. Pero con él y luego Díaz Vega, con Díaz Vega también. Pero Manolo tenía con todos, Manolo tenía con todos, era sargento. Difícil de trabajar. Sí, sí, sí. Una pregunta que nos hace aquí un usuario, ya que vamos a terminar. Si el espíritu del fuera de juego es no sacar ventaja de la posición, ¿por qué ahora con las líneas del VAR es un fuera de juego, un dedo del pie más adelantado? Pues te lo explico. Porque una cosa era el espíritu sin poner líneas. Cuando tú pones una línea, lo que estás haciendo es cuantificar el fuera de juego. Al poner la línea, ahora un milímetro es fuera de juego. Es como el gol, el gol, un milímetro es gol. ¿Por qué? Porque hay una línea que te dice si es gol o no es gol. Ahora el espíritu del fuera de juego está muerto, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo has cuantificado. Ahora hay una línea que te dice un milímetro fuera de juego. Es lo que quería la gente. Una línea, pues ahí tenéis. Ya tiene la respuesta, Iberle, que lo sepas. Edu, ¿quién es ahora el gallo? A nivel mundial, ¿eh? ¿Quiénes son los dos o tres árbitros que más te gustan? Marchiniak, a pesar del error que tuvo con el Bayern de Múnich, el Real Madrid es muy Marchiniak el mejor. Te van a dar el Madrid ahora. Bueno. Te van a dar. No, el Madrid, el Madrid. No, perdón, 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 no, no, te van a dar los otros. Alemania. Ah, en Alemania está muy lejos. Para mí, para mí Marchiniak el mejor, sin duda, pero sin duda alguna, sin duda alguna. Luego, ¿qué te diría? El brasileño que va a ir al Mundial, ese va a ser muy buen árbitro, no me sale ahora el nombre, muy, muy buen árbitro, y Orsato cuando quiera arbitrar. Orsato está ya al nivel de que dice, bah, hoy quiero, hoy no quiero. Es el último año ya, pero Orsato acabó muy bien. Acabó muy bien. Y aquí, yo me voy a pronunciar. Aquí sabéis, Sánchez Martínez, yo Sánchez Martínez. Sánchez Martínez es muy Díaz Vega, es muy regalamentista, es muy buen árbitro, para eso está, pero para mí el que más me gusta y el que más ha mejorado ha sido Díaz de Mera. Sí, sí, sí. Díaz de Mera es un árbitro muy europeo en el sentido de que pocas estridencias, amonesta cuando tiene que amonestar, no tira de tarjetas, da tranquilidad al jugador, pito ayer el Madrid-Betis, y ya fijaros el próximo año, es una persona que te da, sobre todo al jugador, le da la tranquilidad de que vea una persona que ni se pone nerviosa, que ni se deja influenciar, que te habla normalmente, que no te habla nervioso, y eso para el jugador es buenísimo. Yo por eso digo Díaz de Mera. Ahora que estamos viendo la foto de Díaz de Mera que la ha puesto aquí en el ordenador, ¿cómo están los árbitros? Parecen armatostes. Me cago en diez. Me cago en diez. ¿Cómo están? Están, están, están. Sí, 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 sí. Joder. Sí, porque ahora ya se dedican solo a ello. Sí, sí, demasiado, demasiado. Yo les daría, ya te digo, yo les daría más libertad. Yo no les encaucería tanto en normas, en historias, es decir, no, sé tú, sé tú, interpreta tú. Eso es lo que se está perdiendo. Para mí eso es lo más... Eso es lo que... No, lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido. Correcto. Lo que se ha perdido. Bueno, pues gracias. Bueno, por acabar, ayer te digo una cosa, vaya tostón la carrerita de F1, ¿eh? Ayer ya está grabado en la vuelta ocho, en la vuelta ocho y quedaban setenta, y quedaban setenta. Les hice una apuesta y les dije, los diez primeros van a quedar como están ahora. Y así quedaron. Me parece un tostón. No he visto. Es que nosotros... Pues mejor, mejor. Estoy viendo a Panathinaikos ganar la Champions. Qué cabrido. Vamos a mentirar con la de Madrid. Pero mira, Borja, ¿sabéis cuál es el problema de... No sé si lo dirás en broma o no, pero el problema de eso de que estuve en Panathinaikos a ver si gana el Madrid es ver un partido porque está implicado otro equipo que quieres que pierda. En vez de disfrutar del baloncesto, en vez de disfrutarlo, ¡y ya está! ¡Disfruta del deporte! No, yo siempre... El otro día lo dije. Yo siempre que veo algo, lo dije, siempre quiero que gane alguien. Intento... Siempre que veo un partido de fútbol, querer que gane alguien. En el baloncesto, querer que gane alguien. Y entonces dije, va, pues los de Panathinaikos van de verde. Es para darme calla a mí. Es para darme calla. Sí, ya, ya. Me gusta y ya está. Bueno, Edu, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Siempre es interesante y divertido hablar contigo. La temporada que viene te volveremos a llamar a volver a hablar de todo lo que haga falta. Así que...